Si recuerdas esta canción. Seguramente fuiste testigo de una gran y legendaria serie. Así es, nos referimos a Drake y Josh, el programa televisivo de Nickelodeon en donde dos hermanastros compartían sus divertidas aventuras diarias. Pero, ¿por qué nunca más volvimos a verlos en una nueva temporada de esta serie o en otro show de televisión? Es bien sabido que Hollywood no es tan generoso, ni mucho menos amable con sus estrellas. Pese a ello, la realidad es que Drake y Josh fue el programa de comedia más visto de Estados Unidos en los años 2004 al 2007. Y por esta razón, muchos productores puntualizaron lo difícil que podría llegar a ser. Intentar separar a estos dos actores de sus personajes en esta serie, para darles trabajo en alguna otra producción. Porque ambos forman parte del selecto grupo de personalidades que la gente reconoce por algún papel que realizaron en específico. Y difícilmente les creen cuando se desempeñan en otro. Hablemos del caso de cada uno. Josh Peck sufría un gran problema alimenticio, el cual trató y trabajó durante años para erradicar. Algo que le quitó por completo la esencia del personaje principal. Pues como sabemos, una de las características principales de este chico era su sobrepeso. Dicho cambio se notó con el paso de las temporadas en la serie. Y de alguna manera nos sentimos bien, pues el actor se veía comprometido por cambiar su físico. Después de esto, Josh participó en un drama sobre la mayoría de edad llamado Locura de Vida. La crítica aplaudió su soberbia actuación, aunque no trascendió como se esperaba. Además de ese trabajo, Peck ya había recibido noticias de una nueva cinta. En donde iba a participar con un buen papel protagónico. Se trataba de Rojo Amanecer. En donde comparte créditos con Chris Hemsworth. Pero lo curioso de este caso es que se aplazaron las filmaciones por tres años. Algo que en los planes principales jamás estuvo pactado. Por lo cual, Josh se dispuso en este tiempo a trabajar en su vida personal. A la par de ello, volvió a prestarle su voz a Eddie. Una de las simpáticas arigüeyas de la era de hielo. Y por fin, para el año 2012, se cenó la película Rojo Amanecer. Misma que arrojó a Josh como un gran actor dentro de su rol como Matt Eckert. Tiempo después, el actor abrió su propio canal de YouTube. Y decidió convertirse en padre. Es muchísimo. Si el video te está gustando, no olvides dejar una reacción. Por su parte, Drake Bell siempre soñó con ser un gran músico. Y después de acabar con lo pactado en el contrato de la serie. Se dedicó de lleno al mundo musical. Produjo y lanzó siete discos de estudio. Y logró colocar más sencillos. Por encima de los soundtracks principales del show. En las listas de popularidad de los Estados Unidos. Hizo notorio su gusto por la cultura mexicana. Pues el carismático Drake declaró que amaba con locura muchas cosas de este hermoso país. Entre ellas, los tacos y a su gente. Pues en cada concierto que ofrecía, llenaba los palcos. Él siempre fue captado con una gran sonrisa. Cuando sus fans le pedían una foto o autógrafo. Algo que pocos artistas hacen. Pese a ello, Bell estuvo envuelto en dos escándalos de redes sociales un poco fuertes. El primero fue cuando le dedicó a Justin Bieber, a través de unos tuits, comentarios sobre lo que pensaba de él. Cosa que realmente enfadó a las Believers. Pues en cuestión de segundos, muchas de ellas amenazaron a Drake con hacerlo dejar el mundo. Por otro lado, como segundo escándalo, estuvo la filtración de fotos en donde se pudo apreciar al artista sin ropa. Aunque la buena relación entre estos dos actores se forjó desde su papel como hermanastros, hubo un momento en donde los medios de comunicación hicieron polémica. Pues Josh se iba a casar y de toda la lista de invitados a la boda, no se leyó el nombre de Drake Bell. Se creía que la relación entre ellos había terminado. Sin embargo, en la entrega de los MTV Video Music Awards, ambos se tomaron una fotografía que después subió Drake a su cuenta de Facebook, con la palabra hermanos, en la descripción. A pesar de haber brillado juntos en una de las mejores series que ha producido Nickelodeon, ambos tomaron caminos completamente distintos. Josh, con papeles menores y sin mucha proyección. Drake, con un vasto recorrido musical. Los papeles que tuvieron estos chicos en la serie Drake y Josh, los marcaron por completo. Y quizás siempre los recordaremos por ello, pues ningún otro actor podría darle vida a esas personas. Así como Drake Bell y Josh Peck lo supieron hacer. Si el video te gustó, cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.